¿Por qué lo habrá hecho? Parece que estaba bien Creo que a veces no siempre vemos lo que en realidad está pasando por la mente de los demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para mala suerte de Matías no presenté el proyecto Cuando acabamos la prueba todos nos levantamos y salimos Pero creo que Matías se quedó, no me acuerdo ¿Y tú? ¿Qué crees que en realidad pasó? Profe, no sé si me vio pero le quería decir que no pude entregar mi trabajo porque tuvo un problema en mi casa Y no sé si hay alguna forma en la que pueda solucionar porque usted sabe que es una nota muy importante En mi clase he dicho mil y un veces que quizá no hay que hacer Así que te voy a pedir Matías que te retires por favor Bueno profe, gracias ¿Por qué lo habrá hecho? Parece que estaba bien Creo que a veces no siempre vemos lo que en realidad está pasando por la mente de los demás ¿Cuál es la relación que tenías con Matías? Es mi amigo Nos conocemos desde que tenemos unos cinco años La última vez que lo vi fue Hola Matías, ¿cómo te fue el día de hoy? Todo bien, ¿algún problema o por qué me llamó? Mira Matías, en realidad lo que te voy a decir es un poco delicado Recibí una zamada de tu casa y me dijeron que tu mamá Oigan, tienen que estar pilas hoy Verán que desde el partido nos va a ver todo el colegio ¿Dónde andabas, güey? En el baño Estamos hablando del partido, espero que estés listo Listo, estoy yo para verle a tu mamá Está muy delicada de salud en el hospital No sé si deseas que le dame a tu papá o a alguien para que te venga a retirar La verdad no, no hay problema Mi papá igual va a venir a verme a jugar de tarde, entonces Bueno, pero si deseas, puedes quedarte aquí un momento No es necesario que regreses a clase No, de verdad, no hay problema ¿Me puedo retirar? Sí, claro, como desees Sí La directora me dijo que habló con mi tía de ese día No le dio buenas noticias Pero él no estaba triste Hay algo que no me cuadra Estás en el equipo de básquet, ¿verdad? Sí, estoy desde que tengo cinco años Sabía que estaban en el campeonato, ¿cómo les fue en el último partido? No tan bien y perdimos por bastante Y Matías está en tu equipo Así es Ese fue el último día que lo vi en la cancha Vamos muchachos, si se puede, dale, dale, hay que darle a todos al final Matías, estamos perdiendo como por 20 puntos Y ya se acaba el tiempo Y ya se acaba el tiempo No hay esperanza Sí podemos, loco, dale, hay que jugar hasta el final Hasta el último minuto Dale, juguemos ¿Cómo lo viste a Matías de ese día? ¿Estaba triste? ¿Enojado? No sé Ahora que lo menciona Lo noté un poco pensativo Dijo que iría al baño Imagino que era porque estaba cansado Dijo que iría al baño Hola, hijo, ¿cómo estás? Perdón por no haber podido ir a tu partido Sabes que me hubiera encantado estar ahí Pero por el tema de tu mamá se me complicó muchísimo Pero que sepas que estoy muy orgulloso por tu victoria Que sé que la vas a conseguir Nos vemos pronto Dale, dale, pa' Está bien Nos vemos más tarde Siempre pensé que tú eras algo especial Aunque no sabías si a mí me dolería Me di cuenta que para ti yo era un nomás ¿Cuánto te cuesta decirme que no? Es mejor eso a que no digas nada, amor Pero yo sé que no hice nada mal Impotentemente me pongo a llorar Bueno, creo que ya sé todo lo que pasó Es que sabía que tú ibas a quebrarme En pedacitos que no podría recoger No haré nada después No te quiero ver Y es que llamaste mi atención Hasta el momento que te vi Hacías que pierdo la razón Hola, mi nombre es Aaron Padilla Y represento al personaje de Matías En el cortometraje Detrás de ti Recuerden que si están pasando por una situación similar Siempre es bueno hablar Porque cuando tú hablas Todo se vuelve más fácil ¿Cuánto tiempo falta para olvidarme de ti? Ey, ey, no me aplaudieron No me daba cuenta de que en círculos corrí Busco responderme el porqué de mis emociones Y me pongo peor Solo les pido más canciones Gracias, gracias